Fíjense bien, ¿qué tan adecuado es que sea dentro de las primeras 72 horas? 24, 36, 72, 3 días, 3 días para poder otorgar primeros auxilios psicológicos. Entonces, efectivamente nosotros corremos con un proceso en el que vamos adaptándonos a una situación de emergencia, si nos sucede a nosotros. El detalle luego a veces está en el problema de la adaptación, sin embargo el protocolo me dice de 0 a 72 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo iniciar prácticamente a la hora de que sucedió el impacto y puedo haber iniciado hasta como límite unas 72 horas o aproximadamente 72 horas. Entonces, sí se toma en cuenta esto, pero no es un elemento fuerte o de mucha relevancia. Los protocolos de atención de emergencia son diferentes dependiendo de las situaciones, pero tendrán que preparar muchas cosas. Tiempo cual se va a ocupar para que el sistema de comando de incidentes, hablando de una emergencia, de una emergencia mayor, el sistema de comando de incidentes se active, inicie protocolos y después de ahí podamos brincar a llegar a los primeros auxilios psicológicos. Entonces, realmente 72 horas para algunos casos pudiera ser muy poco. ¿Se pueden otorgar primeros auxilios después de 72 horas? Sí, pero el protocolo de atención cambia completamente. Hay algunas cosas que se respetan, otras que ya no van a ver más adelante por qué. Entonces, no quiere decir que después de 72 horas no se puedan otorgar los primeros auxilios. Lo que pasa es que para la OMS ya no, pero en realidad, en práctica, sí puedes hacerlo. Ahora, imagínense, muchos de nosotros aquí trabajamos dentro de la industria o trabajamos en escuelas. Entonces, sucede que a uno de nuestros trabajadores lo acaban de asaltar y golpear. Llega a la empresa golpeado, ensangrentado. Eso es una emergencia. Eso resulta ser una emergencia psicológica también. Entonces, ahí sí le voy a dar atención justamente en el instante, porque tengo la posibilidad de tomar a la víctima en este sentido, tomar a la persona afectada y comenzar a dar la atención. Entonces, realmente el contexto es lo que nos hace que nosotros nos movamos entre cero horas, inicio del impacto, hasta las 72 horas. Y de ahí va a depender. Ahora, lo importante es que tenemos 72 horas, pero no necesariamente para después ya no atender, si es que me paso de tiempo. Puedo atender, pero ya los objetivos, ahora aquí vamos a hablar de esto, los objetivos de los nuestros estudios psicológicos me van a cambiar perfectamente, ¿sale? Me van a cambiar brutalmente.